Te llamo porque ya me canse de escribir Extraño a la familia y mucho más a ti Te llamo porque sé que aunque esté lejos Me respetas, eso lo puedo sentir Acá no hago otra cosa más que trabajar Está dura la chinga, pero hay que aguantar Acepto que unas veces siento miedo Pero tenemos un sueño y no regreso hasta lograrlo Te encargo una oración por mí antes de dormir No dejes de escribirme, pienso mucho en ti Tampoco que te gane la tristeza Si Dios quiere ya regreso y jamás me vuelvo a ir No llores por favor, me vas a hacer llorar Recuerda que te amo, tengo que colgar Dale un beso a los niños y a la jefa Toda esta chinga un día valdrá la pena A veces con una mano me quito el sudor Y con la otra mano el llanto Le pido a mi Dios que todo esto un día valga la pena Te encargo una oración por mí antes de dormir No dejes de escribir No dejes de escribirme, pienso mucho en ti Tampoco que te gane la tristeza Si Dios quiere ya regreso y jamás me vuelvo a ir No llores por favor, me vas a hacer llorar Recuerda que te amo, tengo que colgar Dale un beso a los niños y a la jefa Toda esta chinga un día valdrá la pena